El Ingemed, a la vanguardia de las tecnologías, viene incorporando desde finales del año 2020 el Machine Learning para la elaboración y control de calidad de los mapas geológicos digitales a escala 1 en 50.000. Para que esta tecnología se encuentre disponible a todos nuestros usuarios, hemos diseñado e implementado una geodatabase en el software Argees, que ayuda a la estandarización de nuestra base de datos y en el uso de herramientas de control de calidad y automatización. La geodatabase está adecuada al territorio peruano. Para ello, consolidamos la información de terminologías, nomenclaturas, simbologías y colores según los estándares internacionales y del Ingemed. Contiene toda la información de los mapas geológicos y construye los diferentes componentes y la presentación final. Hemos transformado la presentación de los datos del mapa geológico y sus componentes. Leyenda geológica, tabla de dataciones, tabla de fósiles, carátula, membrete, cuadro de símbolos y sección geológica. Es importante que las tablas de atributos de cada uno de los objetos de un mapa geológico cuenten con la información y campos necesarios. También es importante codificar inteligentemente las diferentes entidades que presenta el mapa geológico, así como contar con un archivo de estilos que permitirá representar de forma automatizada, mediante símbolos, las diferentes entidades del mapa geológico. Luego de realizar la estandarización de información y el diseño del mapa geológico, se generaron herramientas de automatización para la carga, control y análisis de información, tomando en cuenta las dimensiones y las características estandarizadas en estos. Logramos obtener comandos de automatización mapa geológico, evitando por completo la elaboración individualizada de los mismos, reduciendo tiempo y errores humanos. Además permite acceder a la posición estatigráfica de las unidades geológicas, ordenadas según la edad y el tipo de unidad. Esta herramienta ha sido desarrollada por el INGEMED, por los expertos en desarrollo y programación de sistemas de información geográfica, así como geólogos especialistas en la elaboración de la Carta Geológica Nacional, ARGIS y transformación de bases de datos, conocimientos que son el soporte para la programación y la edición de los mapas geológicos. Los mapas a escala 1 al 50.000 se vienen elaborando desde el año 2000 y se encuentran en tres versiones, Sheify, Corrección y Geodatabase. Estos se pueden descargar ingresando a la plataforma Geocadmin, desde la capa Mapas Geológicos. Debe activar la subcapa 50K y ahora solo debe acercarse a la hoja deseada. Selecciona para descargar el archivo digital o imagen directamente. El mapa geológico del Perú a escala 1 al 50.000 cuenta con una versión digital integrada en formato Geodatabase, donde 853 mapas geológicos y sus respectivas bases de datos fueron integradas con un riguroso control de calidad. Esta información se encuentra disponible en el Geocadmin y pueden ser descargados en formatos dinámicos y ser reutilizados con tecnologías disruptivas. La integración consiste en corrección de empalmes, validación y estandarización de la base de datos. Toda esta importante información generada es consultada por más de 190 países en todo el mundo. Ahora con esta tecnología se minimizan costos, tiempo y errores en la edición, validación y publicación de información geoscientífica. Mejoramos nuestros productos y facilitamos el uso de la información en nuestros trabajos técnicos y de investigación. Gracias. 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 Gracias.